Goga Vitaxe ha cumplido 10 partidos en la Euroliga. Vamos a analizar si tiene potencial y calidad suficiente para estar entre los 20 mejores del draft de 2019 y aspirar, pues por ejemplo, a estar en la NBA. Vamos a analizar a este jugador del Voodoo, no es de Pozgorica. Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y vamos a poner los ojos en Goga Vitaxe. Hicimos un vídeo hace unas cuantas semanas, casi, creo que fue a finales de 2018, en el que hablábamos de 4 talentos, de 4 prospects de mucha calidad desde el baloncesto europeo que apuntaban al draft de la NBA y uno de ellos era Goga Vitaxe, que había firmado, hacía unos días, con Voodoo Gnos, el equipo que estaba con más necesidad en la Euroliga juntada a Luz a Faka y que llegaba y que trataba de revolucionar fichando a este jugador talentoso de tan solo 19 años y ya ha cumplido sus 10 primeros partidos a altísimo nivel, sus 10 primeros encuentros en la Euroliga y la verdad es que ha sorprendido para muy bien. Para mí, candidato claro al Racing Stars, un jugador que está con números superiores a los 11 puntos y más de 6 rebotes por partido, con muy buenos porcentajes en el tiro de 2 y aprovechando que estuvo el otro día en Vitoria y que pude verle jugar con el Voodoo Gnos ante Paskonia, pues he querido esperar a ese momento para dar mi análisis en profundidad de lo que me parece, de las sensaciones que he ido recabando durante los 9 partidos anteriores y lo que percibí en ese encuentro de Vitoria, donde dejó algunos detalles de mucha calidad y muy interesantes para poder analizar de este pivot georgiano. Go Habitatse ha sido un impacto desde el primer momento, de hecho sus primeros 5 partidos fueron tremendos, superando en la mayoría de ellos los dobles dígitos en anotación, sorprendiendo por su potencia bajo los aros, llamando la atención por su capacidad de pase y es cierto que vivió un momento de valle, especialmente hubo un partido contra CSK en el que le sacaron de la pista y que no estuvo bien, pero a partir de ahí ha vuelto a un nivel algo más terrenal, pero demostrando que es uno de los 5 o 6 mejores pivots de toda la competición y eso que lleva 10 partidos, como decimos, a altísimo nivel. Y es que ya con la llegada de Jasmine Repes ha tenido un peso específico y se ha convertido en uno de los jugadores buque insignia de este equipo, pues junto a Norris Cole, Edwin Jackson que ha bajado un poco Yer Clark, que es el otro jugador que le acompaña en los puestos interiores. Pero con lo que me quedo de Go Habitatse es la confirmación de que todo lo que se decía de él es cierto. Uno, tiene un físico preparadísimo para la élite. Hay gente que lo puede comparar con Jonas Valanciunas. Para mí Jonas Valanciunas era más grande, era más armario que lo que es este jugador, que claramente tiene mucho potencial físico, que es muy grande y que tiene brazos ya poderosos para aguantar impactos y contactos con jugadores como Poirier. Le movimos contra el Madrid, contra Tavares, también tratar de ser valiente e ir a buscarle en el uno contra uno. Y tiene, la verdad, que ese físico preparado para ser un gran pivot de alto nivel. Para mí superior a Ante Cicic, que es el último gran pivot joven que llegó a la Euroliga y se acabó marchando a las primeras de cambio y que luego tuvo esa mala fortuna de cruzarse en aquel traspaso de Kyrie Irving, cambiar de Boston a Cleveland y ya todos conocemos un poco la historia de este pivot croata. Pero Goga Vitace, en cambio, le estamos viendo muy hecho y además con esa sensación de ser un jugador de peso dentro del equipo. De ser, no digo un líder, pero sí un jugador de los que tira del carro y de los que es importante con su juego. Se confirmaba las buenas manos que tiene este jugador. Captura muy bien el balón, también recibe sobre todo cuando sube de lado contrario a poste alto para invertir la bola. Lo vemos que hace muy bien. No rehuye el contacto bajo los aros. Es un jugador muy contundente como le pasa, por ejemplo, a Vincent Poirier, que va a buscar el mate con mucha facilidad, sobre todo a dos manos. Y está hablando muy claro de su confianza en sí mismo con su salta a dos piernas y es un jugador que está en 60% en porcentajes de tiro de dos. O sea que hay que tenerle muy en cuenta, hay que valorarle. Y que también tiene recursos cerca de canasta para jugar a semiganchos, para jugar situaciones de poste bajo, aunque todavía le falte por pulir algunas de esas situaciones en su juego. Él tira más de fuerza que de talento en esas acciones. Y hay algo que también me gustó mucho del partido de Vitoria, que es verle con el deseo de ir a muchas acciones. De ir al rebote ofensivo, de acompañar una penetración de un compañero, de no bajar la guardia en una transición porque sabes que la lleva Norris Cole y a veces el riesgo de que se la juegue es muy grande para el sprint que te vas a pegar, pero él siempre acompaña, él siempre está ahí cerca del jugador con balón. Y eso me gusta mucho en un pivot de esta edad porque se le ve que no es algo enseñado, que es instinto, que es natural y eso yo creo que es más que positivo. Otra de las cosas que me gustó mucho es su capacidad de pase. Tiene una técnica de pase muy buena, tanto picado como por arriba, lee muy bien las jugadas y los cortes de los compañeros. Le vimos varias veces recibir el balón, levantar el balón, ponerlo por encima de la cabeza y buscar algún corte de un compañero desde las esquinas remontando la línea de fondo. Bueno, tiene esa capacidad de jugador que tiene buen básquetbol IQ, está claro. Y por eso está ahora mismo sonando en este momento en NBA Draft, le colocan como número 20 elegido por Rosanna Antonio Spurs. Y eso habla del potencial que tiene este jugador y del presente que es ahora mismo porque este equipo tiene pivot de sobra. Jacob Pottel es el último, tiene seleccionado a Minutinov y ahora podría apostar por el talento de Goga Vitace. Más cosas que me gustaron de él, pues que en defensa tampoco fue un jugador que pasara del tema. Se le vio valiente, se le vio atrevido, va al impacto y va al contacto y le vimos bastante bien, sobre todo en la primera parte, donde fue para mí Udugnos, aunque fuera un poco por detrás más igualado con Vasconia, defenderle bastante bien a Vincent Poirier. Es cierto que Vincent Poirier no es un techado de virtudes cuando tiene que jugar de espaldas a canasta, pero le aguantó muy bien las fintas. Se le vio que el scouting que le habían dado lo había recibido o él mismo había intuido los movimientos que hacía, lo obligaba a jugar con la izquierda, cuando iba a derechas ponía bien su cuerpo y sobre todo un detalle muy interesante que habla también de la madurez mental de este jugador es que no cae en las fintas. Contra Poirier que buscó en varias ocasiones hacer alguna finta antes de tirar, él aguantaba con los brazos arriba y trataba de defender utilizando su cuerpo. Síntoma claro de que es un jugador muy hecho o muy preparado, o más preparado igual que un jugador de su misma generación que podría caer en estos tipos de errores. Para mí le faltan cosas, creo que le falta un punto físico que le pueda hacer más poderoso y más rápido sobre todo para jugar en la NBA. Creo que tiene que mejorar el rango de tiro, ha tirado algún triple en esta Euroliga, pero no es un arma principal en su juego. Los tiros libres están un 70%, siempre es mejorable, pero de momento la base no es mala. Y lo que está claro es que para mí necesita un año más en Europa. Esta es mi percepción en el mes de marzo, que es cuando subimos este vídeo. Llegará el tema del draft y hablaremos de ello, pero creo que Goa Vitaxen merece o necesita pasar un año en Europa siendo un pivot dominante. Ir a un equipo, igual no un ramadí CSK o Fenerbahce, pero sí a un equipo de segunda escalón, que puede ser un Paganatinaikos, que puede ser un Baskonia, que puede ser un Olimpiakos, que puede ser un Efes, equipos así, que ya me estáis entendiendo, si se fuera Tomicir al Barça, a un equipo donde vaya a tener 20-25 minutos y donde pueda desarrollar todo su potencial, porque este chico da la sensación de que si no le cortan la progresión, va a ser un pivot dominante en el baloncesto europeo durante unos cuantos años, y cuando digo europeo, puede ser que vaya a la NBA y vuelva con la selección de Georgia para acompañar a Toko Senguele, pero es un pivot muy, muy, muy interesante y de lo mejor que hemos visto, para mí, a nivel de jugadores interiores, esta temporada de la Euroliga, porque acumula tamaño, con calidad y con garra y capacidad, con la actitud con P y la actitud con C, que yo creo que son tan importantes en el baloncesto, bueno, en todo en la vida, pero indudablemente en el baloncesto. Quiero que me dejéis abajo vuestra opinión sobre Goa Vitaxen, qué opináis sobre el pivot georgiano, si os gusta, si os llama la atención, si os ha gustado este tipo de análisis, darle un like, que apoyéis muchísimo y os suscribís por aquí abajo, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Quería dejar una reflexión sobre este jugador, sé que os gustan los análisis y aquí están para contaros lo que es la actualidad del baloncesto, en este caso focalizada en el pivot de Budumeo Senguega Vitaxen. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!